¡Suscríbete! Y a sus mágicos elaje de ilusión Se dibujan en tu lago Chaltunay Petén, Petén Itzá, isla de amor, tierra de sol Petén, Petén Itzá, mi corazón vibra por ti Petén, Petén Itzá, isla de amor, tierra de sol Petén, Petén Itzá, mi corazón vibra por ti Los mayas milenarios escribieron Ve las páginas de oro en su esplendor Museo arqueológico del mundo Eres tú, Petén, querido Tierra de amor Petén, Petén Itzá, isla de amor, tierra de sol Petén, Petén Itzá, mi corazón vibra por ti Espejo de cristal tu hermoso lago Que inspiraba a las doncellas del rey Canec Un cielo majestuoso, incomparable Da cobijo a tus montañas Bello Petén Petén, Petén Itzá, isla de amor, tierra de sol Petén, Petén Itzá, mi corazón vibra por ti Pulmón de las Américas Pulmón de las Américas te nombran Tierra mía por tu flor tan singular Tus bosques y tus zonas protegidas Son patrimonio del mundo Oh mi Petén Petén, Petén Itzá, isla de amor, tierra de sol Petén, Petén Itzá, mi corazón vibra por ti Petén, Petén Itzá, mi corazón vibra por ti Petén, Petén Itzá, isla de amor, tierra de sol Petén, Petén Itzá, mi corazón vibra por ti